Empezamos sobre los sistemas del club de la sexta manaria En esta primera damos consejo un cuerno para terminar en un 2x2 entre el 4 y el 5 Y luego una serie de bloqueos indirectos horizontales para salir del tirador Aquí vemos a Atacuadín como realiza un tiro En este sistema se juega mano a mano entre el 4 y el 1 Para terminar jugando un bloqueo directo del 5 y el 1 Siempre atacando sobre el lado en el que hay un jugador y dos en el lado débil Ahora vemos cómo se juega dos indirectos para salida del 2 y un bloqueo directo igual que una misma premisa Ahora vemos una salida Zipper que no se puede jugar para luego un bloqueo directo del 5 al 2 En este caso Bassa decidió jugarlo ya que no pudo pasar sobre White En L2, que es lo que parece llamarlo, hay un alero que juega a un lado El otro sale al lado contrario para terminar en un 2x2 entre alero y pivot Desde una posición de rombo vemos ahora cómo se juega con 3 y 4 en las esquinas Y un bloqueo indirecto de 5 a 2 para luego volver a jugar un bloqueo directo entre los mismos jugadores Ahora vamos a hablar de ciertos conceptos ofensivos que suele desarrollar el equipo Vemos cómo invierte normalmente el jugador en el 5 para liberar tiros en el lado contrario O provocar penetraciones sobre una ayuda tardía en ese tiro Ahora vemos cómo Fran Vasquez juega otra vez sobre Grigoni y puede penetrar En la misma situación, ahí es Bogri el que juega sobre Grigoni y penetra Ahora también vemos las situaciones de bloqueo directo donde normalmente Bogri suele recibir más en pase picado Y Fran Vasquez es el que suele recibir más por arriba Aunque Bogri en alguna situación también se ha dado de poder recibir Como hemos dicho, juegan sobre el lado fuerte de un solo jugador Y si llega la ayuda se puede castigar siempre jugando a la esquina Con los aleres de un poste, antes gocía Virán, ahora mismo el que suele castigar Suele el objetivo es jugar en un poste alto al lado contrario Ya sea para separar la ayuda y que sea fácil jugar O para poder tirar desde esa esquina donde Bogri y Fran Vasquez suelen ser bastante efectivos Ahí vemos el juego sin balón, Rodrigo Sanmiguel y Hanley Mira, hay Sanmiguel puerta atrás, Hanley corte desde el lado contrario Es muy importante eso También en transición, ahí vemos Hanley como hacen cambio de dirección y anota O Sanmiguel también llegando, juega sobre el poste, continúa el corte y anota también Otro factor muy importante en el ataque es el castigar el rebote ofensivo Normalmente con 3 jugadores, Dornekam, Hanley el 3, el 4, más Bogri, el 5 en este caso es Bogri Termina anotando, aquí por ejemplo Dornekam es el que castiga llegando hacia atrás y anota En las transiciones se suele jugar balón sobre el alero o el mismo base Y un bloqueo directo para jugar 2x2 o directamente ya por concepto Aquí vemos como se continuaba para terminar 2x2 aquí Takwadin con Bogri En defensa hemos visto muchísimas variantes desde una zona matchup con ajustes Siguiendo los cortes, cambiando en los bloqueos con muchísimas variantes En este caso también vemos como se ajusta, Basa es el que cambia en los cortes Y dificultando mucho el ataque del equipo contrario Tras tiro libre vemos como se hace una zona prea 2x2 Muchísimas ocasiones se suele ver por parte de los hechufes de reta También hemos visto en alguna situación de box and one, o sea 4 en caja Aquí vemos como lo marca David White y un jugador al hombre, en este caso Rodrigo Sanmiguer Que lo veremos abajo a la izquierda como está sobre un jugador y los otros 4 se mantienen en zona El problema de esta situación es cuando, por ejemplo aquí, Rodrigo Sanmiguer Se ve desbordado, hay que ayudar y es castigada la zona Cuando hay balón interior en defensa individual vemos como se cierra mucho el equipo Y dificultando mucho la recepción del interior, el poder jugar al interior Detalles de técnica individual defensiva, vemos como White pasa bien el bloqueo para arriba Con la pierna exterior, ahora aquí Taquandine hace el contrario y lo toca la falta Y aquí vemos como Grigonix también lo hace mal y se queda en el bloqueo, loco en un tiro El uso del cuerpo en los cortes, aquí vemos como White no lo hace O como Taquandine tampoco lo hace y llega tarde y termina haciendo una falta Y luego el efecto White que normalmente suele ser que el gran juego en uno contra uno para tiro Que normalmente suele levantar el tiro desde el balón con la mano izquierda Aquí vemos como se me pasa la mano izquierda y...